Nuestros clientes de la industria alimenticia son muy diversos, desde grandes empresas multinacionales, empresas familiares, pequeñas y medianas. Independientemente del tamaño del cliente, todos necesitan códigos de calidad en sus productos, componentes confiables y un servicio técnico del que puedan depender. De ese modo, sus clientes pueden confiar en la calidad y la frescura de los productos que consumen. Maximizar la productividad es algo clave para los fabricantes de alimentos. No solamente adaptarse a la velocidad de la línea de producción, sino también minimizar cualquier tiempo de inactividad programado o no programado. Los clientes fabrican en entornos muy exigentes donde la humedad, el polvo y las temperaturas extremas generan la necesidad de contar con equipos más resistentes y confiables. Además, las normativas de la industria alimenticia son cada vez más estrictas, sobre todo lo referente a las tintas que entran en contacto con alimentos y la trazabilidad de los productos. Domino responde a la confianza que productores de alimentos de todo el mundo han depositado en nosotros con una innovación constante que agrega valor a sus operaciones de codificación, tanto ahora como en el futuro.